El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio dieron declaraciones del estado de salud de dos personas de heridas en hechos violentos en la Comuna 7, aseguran que se encuentran fuera de peligro. Hombre de 65 años señalado como responsable de abuso sexual con menor de 17 años en el municipio de Aguachica. En las últimas horas uniformado de la policía del municipio de Puerto Berrío lograron la captura de un hombre señalado por varios delitos y el hallazgo de un arma perteneciente a grupos delincuenciales. Ciudadana denuncia nueva modalidad de robo a comerciantes de Barranca Bermeja. Mediante un comunicado, el Polo Democrático denuncia intención del Pacto Histórico de llevar a una consulta cerrada para la escogencia del candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja en las elecciones de octubre próximo. Desde ayer la Uso Nacional tiene nuevo presidente, se trata de César Eduardo Loza Arenas, quien llega a ese cargo por tercera vez. La empresa Aguas de Barranca Bermeja anuncia para mañana jueves corte del servicio. A partir de las 5 de la mañana, el corte se tiene previsto en un lapso de 12 horas. En los deportes, profesor de la escuela de Master Volley muestra su preocupación por la falta de torneos para menores en la disciplina del voleibol en el distrito. Y al cierre, furor en un centro comercial de la ciudad, por la inesperada visita del creador de contenido para redes sociales, conocido como Juanda. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con las noticias. Múltiples actos violentos en la Comuna 7 dejaron como saldo una persona muerta y tres más heridas. En horas de la tarde de este martes, en la Comuna 7 del distrito, se registraron actos violentos, dejando como saldo una persona muerta y tres más heridas. Los hechos se registraron en terrazas del puerto, cuando dos personas son abordadas por sujetos que se movilizaban en cuatro motocicletas, quienes atentaron contra su integridad, causándoles heridas en diferentes partes del cuerpo a Rosa Esneda Valdés Páramo y Omar Camilo Gómez Chávez, quienes tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial. La comunidad, al percatarse del hecho, persiguió a los agresores hasta el asentamiento humano Centenario, donde los sujetos fueron linchados, recibiendo agresiones con armas cortopunzantes y contundentes. Uno de los señalados, conocido con el alias de Dubán, falleció en el lugar a causa de la gravedad de las heridas. Asimismo, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes logró la captura de dos de los sujetos por el delito de homicidio en grado de tentativa. Otro de los sujetos señalados también resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad. En este mismo hecho, las autoridades también capturaron al compañero sentimental de la lesionada por el homicidio de alias Dubán. Las autoridades realizaron la respectiva inspección técnica del cadáver e inspección del lugar de los hechos. En las próximas horas, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la policía con respecto a estos múltiples actos violentos registrados en la Comuna 7 del Distrito. La directiva del Hospital Regional del Magdalena Medio dieron declaraciones del estado de salud de dos de las personas heridas en hechos violentos en la Comuna 7. Aseguran que se encuentran fuera de peligro. Directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio dieron declaraciones acerca del estado de salud y las condiciones en que ingresaron a la institución dos de las personas heridas por arma de fuego la tarde de este martes en los hechos violentos registrados en la Comuna 7 del Distrito. Con respecto a las situaciones de orden público ocurridas al día de ayer, a nuestra institución ingresaron dos individuos. Uno de ellos es un masculino de 21 años de edad con tres heridas de arma de fuego en la región lumbar, en la cadera derecha y en la pierna derecha. En estos momentos se encuentran a la espera de proceder a cirugía. La otra es una femenina de 16 años de edad con heridas en ambos muslos y también se encuentra en observación para proceder a su conducta definitiva. Con respecto a la atención de estos dos pacientes, se encuentran estables, han sido atendidos desde el primer momento, tanto por el personal médico en general, así como por los especialistas y estamos esperando ya la definición de su conducta en el transcurso de la mañana. La entidad asegura que los heridos fueron atendidos desde el primer momento por el personal médico del Centro de Salud. Dos de las personas heridas, entre ellos una menor de 16 años y un hombre de 21 años, se encuentran fuera de peligro y a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente en las próximas horas. En otras noticias, un hombre de 65 años es señalado como responsable de abuso sexual con menor de 17 años en el municipio de Aguachica. Fue enviado a la cárcel, así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer sobre la medida de aseguramiento en centro carcelario que impuso un juez de control de garantías contra Darío Antonio Sánchez Sarabia, de 65 años, implicado en el abuso sexual de una menor de 17 años. Los hechos de los que se le acusa al hombre de 65 años se registraron en el municipio de Aguachica, Cesar, cuando la comunidad alertó a las autoridades de la presencia de una menor de edad, quien al parecer estaba siendo abusada sexualmente en una vivienda ubicada en el barrio Mareugenia de este municipio. Ante este llamado, los uniformados llegaron al lugar donde encontraron al hoy judicializado. Al momento de ser interrogado, del interior de la vivienda se alió un adolescente quien manifestó estar siendo abusada por el hombre. Al parecer, el hombre le ofrecía dinero a la menor para que le permitiera incurrir en la agresión, además de amenazarla con atentar contra su integridad si divulgaba lo sucedido. La Fiscalía imputó al capturado como presunto responsable del delito de acto sexual abusivo con incapaz de resistir, agravado homogéneo y sucesivo, el cual no fue aceptado. En las últimas horas, uniformados de la Policía del municipio de Puerto Berrío lograron la captura de un hombre señalado por varios delitos y el adeazgo de un arma perteneciente a grupos delincuenciales. Las autoridades dieron a conocer en las últimas horas acerca de la captura por orden judicial de Juan Fernando Godoy Holguín en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Este hombre, señalado por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el municipio antes mencionado, así lo dio a conocer el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal Sijín, en compañía de la Seccional de Inteligencia Policial y el Ejército Nacional, lograron la captura del sujeto señalado en vía pública del barrio Cacique, jurisdicción de Puerto Berrío. Según reporte de la Policía, el hoy capturado también es señalado como presunto integrante del Grupo Delincuencial Común Organizado, los del Oasis. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para realizar el debido procedimiento. Por otra parte, en el mismo municipio, mientras las autoridades realizaban actividades de prevención, control y disuasión en puntos denominados como críticos, lograron el hallazgo de un arma de fuego tipo mini-UCI y una libra de marihuana en el barrio Pueblo Nuevo de Puerto Berrío. Al parecer, este elemento pertenecía a integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado, los de Pueblo Nuevo. Los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía en este municipio. 12 días minutos en Colombia y una ciudadana denuncia nueva modalidad de robo a comerciantes de Barranca Bermeja. Asegura que el hecho ya se ha presentado en varios establecimientos comerciales. Una ciudadana barranqueña denuncia una nueva modalidad de robo con la que sujetos engañan a los comerciantes para salirse con la suya. La mujer asegura que esto ya se ha presentado en varios sectores de la ciudad, en especial aquellos vendedores que viven del día a día. La nueva modalidad de robo que están usando en Barranca Bermeja y seguramente en otras partes del país. Hace unos días atrás, en el parque Pueblo Nuevo, una chica que vendía obleas llega un tipo en una moto muy afanado, le pide unas obleas y le paga con el billete de 100 mil y le dice que rápido, que rápido que tiene afán. Y la pelada del mismo afán, la misma presión, le dio los vueltos del billete de 100. El tipo aceleró la moto y resulta que el billete de 100 era falso. Ayer en el ara que queda por los lados de Coca-Cola, también hicieron exactamente lo mismo con una señora que vende quesos en la entrada. El tipo desde la moto empezó a gritarle que una libre queso y que tenía un billete de 50 mil, pero que rápido, ella del afán, le entregó el queso y le llevó los vueltos. El tipo aceleró la moto y cuando abrió la mano, vio el billete y era totalmente falso. La mujer expresa que realiza la denuncia con el fin de alertar a la comunidad de esta nueva modalidad donde estos sujetos llegan a comprar productos de bajo costo con billetes de alto valor, afanando al vendedor con el objetivo de distraer su atención para que no se percate de la falsedad del billete y finalmente le entregue los vueltos para posteriormente huir, generando pérdidas a los comerciantes. Entonces debemos difundir este audio, ojalá llegue a todos los comerciantes que están en Barranca Bermeja, que se ganan la vida muy duro, de verdad para ganarse cualquier peso para que llegue un desgraciado y les robe de esa manera tan vulgar. Entonces eso no debe estar sucediendo, les recomendamos a todos los vendedores ambulantes, a las personas que les toca enfrentarse al sol y a la lluvia vendiendo sus cositas en la calle, que si llegan a acosarlos y apurarlos, que apure, que apure en la moto, pues preferiblemente no vender el producto y tómense su tiempo para revisar los billetes para no les vaya a ocurrir una situación de esta. La mujer nuevamente hace el llamado a los comerciantes a que estén alerta ante situaciones como esta y manifiesta que es mejor que se tomen su tiempo para comercializar sus productos y revisar el dinero, que tener grandes pérdidas por sujetos como estos. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.cron.com.co Un sector de la población del Carmen de Chucurí denuncian que no se les permite exponer la defensa del proyecto minero en el Carmen de Chucurí. Socia en este sector que la explotación del carbón es posible sin afectación al medio ambiente. Habitantes de Corregimiento del Centro, Barranca Bermeja, el Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y el país entero tienen que enterarse de la realidad. El Nase Noticias conoció hoy la intención de un sector que se muestra a favor del proyecto minero en el Carmen de Chucurí de la negativa que denuncian de no permitirles ser escuchados en las manifestaciones que allí se adelantan. Hoy nos acercamos como miembros también de la comunidad carmeleños, agricultores, bicicultores, representamos a varios gremios y somos también productores a la problemática que está ocurriendo acá en el área de los bolsitos por el tema de la minería de carbón. Nos acercamos hacia las personas que están liderando la protesta, pero no nos permitieron dar nuestro punto de vista en el cual conocemos y sabemos que la minería de carbón en el Carmen de Chucurí es un proceso que ha trabajado de la mano con el campo, con la preservación del medio ambiente. Sostiene este sector que no es cierto lo planteado por quienes se oponen a la explotación de carbón en el lugar. Tiles de hectáreas de bosques que nos permiten encontrar fauna que antes no había, animales que habían sido desplazados por los productores ganaderos en la zona donde opera hoy la mina San Luis, terrenos que han sido recuperados por la reforestación, que en unos años cuando esa mina ya no esté podrán ser donados a campesinos para producir nuevamente alimentos. No es el desierto que nos están mostrando que tienen que los que creen y que veamos que haya. La minería responsable se puede hacer y en el Carmen se ha hecho durante 15 años. Se cumplen este miércoles 10 días de protesta de quienes reclaman anular la licencia ambiental otorgada a esta explotación minera. En otras informaciones, mediante un comunicado, el Polo Democrático denuncia intención del Pacto Histórico de llevar a cabo una consulta cerrada para la escogencia del candidato a la Alcaldía de Barranca Bermeja en las elecciones de octubre próximo. Firmado por el diputado Camilo Torres, el concejal Yacer Cruz y el profesor Jairo Acevedo, entre otros, el Polo Democrático de Barranca Bermeja fijó posición ante el Pacto Histórico sobre la escogencia de candidato a las elecciones de Alcaldía de Barranca Bermeja para octubre próximo. Nos negamos a una consulta cerrada, dice la misiva, y agrega que con ella se desconoce el electorado que votó por la coalición Pacto Histórico. Dice la misiva que miembros del Pacto Histórico de Barranca Bermeja pretenden imponer un mecanismo excluyente y poco participativo para favorecer a una candidatura en especial. Finalmente, el comunicado expresa la voluntad de abrir las puertas y quedar los firmantes a la expectativa y espera de una consulta abierta y democrática para escoger candidato o candidata a la Alcaldía de Barranca Bermeja en 2023. El docente y directivo del Polo Democrático, Jairo Acevedo, se refirió para Enlace Noticias las motivaciones que tuvo esa colectividad para rechazar lo que sería una consulta cerrada para la escogencia del Pacto Histórico de candidato o candidata para la Alcaldía de Barranca Bermeja El pasado 13 de enero, el Pacto Histórico convocó a las fuerzas políticas y sociales a tomar la definición de cómo se haría la consulta para escoger el candidato a la Alcaldía de Barranca Bermeja. Hubo dos propuestas, una que fuera una consulta cerrada donde algunos representantes de partidos y procesos sociales tomaran la decisión y escogieran el candidato y otra que fuera una consulta amplia, democrática, participativa e incluyente toda vez que Barranca Bermeja hubo 75 mil personas que votaron por el Pacto Histórico y había que habilitar un espacio para que ellas tuvieran la posibilidad de participar en esta escogencia. Por mayoría terminó definiéndose que fuera una consulta cerrada y muchos sectores sociales y políticos consideramos que esta sería una decisión equivocada. Por eso estamos invitando a todos los que se consideran miembros del Pacto Histórico a todos los que quieren ser parte de esta Colombia potencia mundial de la vida a que impulsemos una propuesta para hacer una consulta que escoja a la persona que nos vaya a representar en la Alcaldía de Barranca Bermeja. La UIS tiene una nueva forma de ingreso, curso con curso, estudia 6 horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas, 4 módulos de estudio, prueba clasificatoria. Más información sobre inscripciones y requisitos al PBX 620 0700, extensiones 6006 6020 o al celular 320 818 9241. Hacemos una pausa y ya continuamos con más información en Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Queremos cuidar de ti y de los tuyos. Tu salud es nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada, lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos, seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. ¡Ya están abiertas las inscripciones! Asesoría de tareas y refuerzos pedagógicos desde los 3 años hasta 8º grado. Nos brindan servicio en dos modalidades. Presencial y la profe en casa. De total a 10%. En este año de colegio uno descubre quién es y qué quiere ser. Y es algo que experimentamos en mentes brillantes. Ven y comprobarlo tú mismo. Por primera vez en Barranca Bermeja. El espectáculo más aplaudido. Con artistas que participaron en el Circo del Sol. Spiderman volando. Freakstyle. A más de 14 metros de altura. Al estilo Tata Mejía. La producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus. Este viernes 6 de enero. Y de promoción 2x1. Paga uno, entran dos. Cupo limitado. Menores de 5 años. Entran gratis. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Al sede a uno de los cupos para ingeniería civil. Industrial. Mecánica. Eléctrica. Electrónica. Química. O de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja. Un pre-universitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co. Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS. En Vestec, tienda de tecnología, tenemos lo mejor para tu regreso a clases. Computadores, tables, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable al mejor precio. Vestec, tienda de tecnología, 315-421-0648, calle 49-1076, sector comercial. Continuamos con la información. La empresa Aguas de Barranca Bermeja anuncia para mañana jueves corte del servicio a partir de las 5 de la mañana. El corte se tiene previsto en un lapso de 12 horas. Por trabajos de conexión de redes y limpieza de tanques de almacenamiento, la empresa Aguas de Barranca Bermeja anuncia la suspensión del servicio este jueves durante 12 horas a partir de las 5 de la mañana. Dentro del plan de obras que venimos desarrollando para mejorar la calidad del servicio que le prestamos a todos nuestros usuarios, Aguas de Barranca Bermeja se permite informarle a la comunidad barranqueña que el día de mañana jueves 19 de enero de 2023 se llevará a cabo una parada de planta por espacio de 12 horas entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde. Esta actividad tiene principalmente el propósito de hacer empalmes a la línea de distribución de 20 pulgadas que comunica la planta de tratamiento con el sector comercial, es decir, las comunas 1 y 2, que ha sido recientemente repuesta. Adicionalmente llevaremos a cabo dos actividades complementarias como son el lavado del tanque principal de almacenamiento que por norma debe realizarse cada 6 meses y una acometida eléctrica a la subestación San Silvestre que será llevada a cabo por Ecopetrol. También la empresa adelantará trabajos eléctricos en la planta de tratamiento. Queremos reiterar que esta actividad, esta parada de plantas, implicará una suspensión total del servicio que afectará a todas las comunas de la ciudad de Barranca Bermeja. Por lo tanto, le recomendamos a nuestros usuarios que hagan acopio del líquido necesario para sus necesidades durante estas horas. Solamente lo necesario, adicionalmente que se mantengan atentos a nuestras redes sociales a través de las cuales les estaremos actualizando cuál es el avance de nuestras actividades. Se recomienda el abastecimiento de agua prudente por parte de la comunidad. El corte del servicio será en todas las comunas del distrito. Y desde ayer la Uso Nacional tiene nuevo presidente. Se trata de César Eduardo Los Arenas, quien llega a ese cargo por tercera vez. Su apuesta es por la transición energética y energías limpias, según ha dicho en sus primeras declaraciones. Natural de San Vicente de Chucurí, vinculado laboralmente a Ecopetrol hace 34 años, César Eduardo Los Arenas, se convirtió el pasado martes en el nuevo presidente del abuso agremiación sindical que llega el próximo mes de febrero a sus 100 años. La Junta Directiva de la Unión Sindical Obrera, por amplias mayorías, me designó la responsabilidad de asumir la presidencia del sindicato de industria más importante del país, en el marco de dos hechos fundamentales. El primero, por primera vez tenemos un gobierno progresista en la historia de Colombia. Y el segundo, nuestro sindicato está en el año del centenario. Este equipo tiene grandes retos por asumir. El primero, la negociación colectiva con Ecopetrol, la más importante de la industria, donde buscaremos mejores beneficios para los trabajadores directos y tercerizados al servicio de Ecopetrol. Es la tercera vez que Losa asume como presidente de la USO, esta vez en reemplazo de Henry Jarajara del departamento del Meta. Losa busca liderar un periodo de renovación en el sindicato y su apuesta es por unas nuevas energías y transición energética. Buscaremos empleos de trabajadores que hoy están tercerizados y que adelantan actividades misionales en Ecopetrol. Lucharemos por la soberanía energética de Colombia, porque tenemos en nuestro país garantizado el suministro de gas para 10 años y de petróleo para 8 años. Debemos luchar por fortalecer Ecopetrol defendiendo el plan de inversiones de cada uno de los negocios. Participaremos activamente en la construcción de una propuesta de transición energética justa e incluyente. En resumen, el nuevo presidente de la USO ha hecho un llamado a los trabajadores y trabajadoras del petróleo, al igual que la comunidad, al respeto a esta organización sindical. Alexander Vega Rocha, registrador nacional del Estado Civil, estuvo de visita en Barranca Bermeja, en jornada de inspección, a las dos registradurías del distrito. No entregó declaraciones, pero prometió rueda de prensa para la próxima semana, junto al alcalde del HASH. Una sorpresiva visita fue la realizada este martes a Barranca Bermeja por parte del Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha. El alto funcionario, entre otras dirigencias, visitó las instalaciones de Reginal en el barrio Las Granjas Comuna 6. Hasta allí llegó el equipo periodístico de Enlaces Noticias, pero el funcionario no quiso entregar declaraciones a la prensa local allí presente. Vega Rocha aseguró que la semana próxima regresará al distrito de Barranca Bermeja y junto con el alcalde Alfonso el HASH Manrique, concederá una rueda de prensa. 12.26 minutos en Colombia. Por tercer año consecutivo no se celebrarán las fiestas con motivo del aniversario del barrio 20 de enero, como tradicionalmente se hacía. La comunidad busca la forma de no pasar desapercibida esta fecha tan importante. La comunidad del barrio 20 de enero habló para Enlaces Noticias sobre la celebración del cumpleaños número 38 de este barrio de la Comuna 3 del Distrito, que por tercer año consecutivo no se celebrará como habitualmente se hacía. Estamos esperando poderlo celebrar este año porque ya hemos ya tres, creo que tres años que no se celebra y pues no es que uno esté afanado por parranda, como de pronto mucha gente, sino que ha sido una tradición del barrio y muchas veces las tradiciones por eso mismo se han ido perdiendo, porque falta de interés, falta de... Entonces para nosotros sí es importante porque es el barrio donde nosotros nacimos, donde hemos crecido, yo llevo prácticamente los 38 años de mi vida viviendo aquí en el 20 de enero y para nosotros es importante eso. Un habitante de este barrio manifiesta que se llevó a cabo una reunión con la administración distrital en la cual manifestaron que debido a la falta de gestión de los permisos requeridos no se llevaría a cabo la celebración. La solicitud para las fiestas se pasó desde el día 3 de noviembre. Desde el año pasado, el 3 de noviembre, se le pasó una carta a la alcaldía solicitándolo de las fiestas. Hoy hacen una reunión diciendo que si nosotros ya habíamos solicitado los permisos, no se ha solicitado nada porque primero no había nada seguro de que iban a hacer las fiestas. Todo era rumores que sí, que sí, que iban a hacer las fiestas, pero hasta el día de hoy esperaron para decir que como no habían permisos, como no había hecho nada, entonces un compañero del comité de fiestas le comentó a él de que siempre era un operador el que realizaba lo de los permisos, que la alcaldía le entregaba eso a un operador. El señor lo que contestó era que ya eso no se manejaba así. Así mismo la comunidad manifiesta que en cuanto a inversión de espacios como parques, canchas, vías, entre otros, tampoco se ha hecho notoria la inversión por parte del gobierno distrital. Por favor, volteen a mirar el 20 de enero, que por lo menos aquí, esto hace parte de Barranca también, la comuna 3 que uno ve, la libertad, las calles malas, realmente le pedimos al gobierno, ya en este año, pues que ojalá logren arreglar algunas de las vías principales de aquí, de la comuna 3. Con el fin de que esta fecha tan importante para este barrio no pase desapercibida, la comunidad de este sector se ha unido para buscar la forma de conmemorar esta fecha. Nosotros como comité ya hemos venido gestionando, también a través de la comunidad, de los mismos vecinos, hemos vendido unos bonos solidarios para recogerlo de la alborada, por lo menos para, para, tenemos pensado decorar en algunas partes del barrio, para la quema de pólvora, para pasar la papallera por todo el sector del 20 de enero, por todas las etapas. Eso ha sido un trabajo de un grupo de personas que nos hemos dedicado a tocar la puerta de todos los vecinos para que nos colaboren. Los habitantes de este barrio esperan que próximamente se pueda volver a celebrar esta fecha, como habitualmente lo hacían. Murió en la ciudad de Bucaramanga el reconocido locutor de la música vallenata, Oscar Bueno, tras haber sufrido hace unos meses un accidente cerebrovascular. Murió en la ciudad de Bucaramanga el reconocido hombre de Radio Oscar Bueno, natural de Barranca Bermeja. De paso a Vallenupar, en alguna oportunidad, enlace de noticias, obtuvo este testimonio de su labor en las ondas hercianas. Muy pendiente de todos los pormenores de que ocurre en esto de la música vallenata y estamos en la ciudad de Bucaramanga realizando un programa vallenata como siempre, con los grandes artistas y también dándole la oportunidad a los grupos locales que están allí en nuestro departamento de Santander, en la ciudad de Bucaramanga y hombre, preparándonos ahora para lo que es este festival vallenato en Valladupar y posteriormente en lo que será el festival vallenato en Villanueva, Guajira. Junto a Julio César Galvis en los años 80, 90, inicios de este siglo XXI, fueron los reyes de la sintonía en la capital santandereana. Pues es un homenaje que se le va a hacer a uno de los grandes compositores de la música vallenata como es Gustavo Gutiérrez y esperamos, hombre, tener la oportunidad de nuevamente hacer notas, registrar, hablar con los artistas que hacen esta música vallenata, no solamente los cantantes sino también los acordeoneros, los compositores y aquellos en las categorías juvenil, infantil, la gente de Piqueria, informarle a todo el departamento de Santander, a todos aquellos que realmente aman y quieren nuestra música vallenata, de lo que acontece y los nuevos proyectos que vienen de la música vallenata. En días pasados, Bueno había sufrido un accidente cerebrovascular que lo llevó a la muerte en esta fecha. Antes de ir a la pausa, lo dejamos con información institucional de la Sira Infantas, donde Cometrol fortalece con asesoría, entrega de equipos y maquinaria a emprendimiento del Corregimiento del Centro. El blog del pregonero en el Corregimiento del Centro. En el centro no solo se produce petróleo, también se produce miel, como la de la Pico La Famarca, un proyecto productivo que nació de la mano de Fabián Camacho y Marcela Aguirre. La Pico La Famarca nació hace aproximadamente tres años. Hace tres años decidimos formalizarnos como emprendimiento, como proyecto productivo y decidimos llamarlo Famarca por la abreviación de los iniciales de mi familia. Hoy, gracias a Ecopetrol Emprende, cuentan con herramientas y conocimientos que les permitirá ofrecer un servicio de calidad. Estas herramientas, digamos, esta que es la prensa, es aprovechar al máximo la miel que queda en la sera del opérculo, digamos, como para tener un margen de producción un poco más alto. Y esta herramienta, que es el deshumidificador de miel, es para garantizar que la humedad de la miel vaya a su respectivo grado y poderle brindar lo mejor a cada uno de nuestros clientes. Ecopetrol Emprende es un programa que fortalece emprendimientos con asesoría personalizada y acompañamiento en la gestión comercial de sus productos. Los programas que hace Ecopetrol ayudan, de pronto, a motivar a las personas. En mi caso, pues esto siendo una zona de industria petrolera, enfocarse uno a una actividad que no tiene nada que ver en la zona y que es una actividad, digamos, aparte de generar de pronto una rentabilidad económica a mi familia, genera un gran impacto ambiental. El blog del pregonero, en el Corregimiento El Centro. Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes, 120 mil. Ahora, adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 3-16-8-27-90-46. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ello, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidemosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cambia de energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar Sass. El profesor de la escuela de Master Volley muestra su preocupación por la falta de torneos para menores en la disciplina del voleibol en el distrito. A pesar de ello, la escuela sigue su proceso de formación. Jorge Laverde es entrenador de voleibol en el distrito de Barranca Bermeja y lo hace en la escuela Master Volley. Llevamos tres años en la ciudad y este sería nuestro cuarto año de estar en el proceso. El voleibol masculino en las categorías menores específicamente está bastante, podríamos decir, acabado. En estos momentos no hay, en las categorías inferiores, hablamos de los muchachos de 10 a 17 años, están por fuera prácticamente del sistema. No hay competencia en ese nivel y por lo tanto no tenemos representación en selecciones Santander de ellos. Frente a esta escuela Laverde ha estado durante cuatro años consecutivos y muestra su preocupación porque en categorías inferiores aquí no hay competencia. En el momento tenemos creo que un solo muchacho y fue producto de un club que en el momento ya no existe. Es miércoles 18 de enero, sobre las 8 de la noche en la cancha del barrio Pueblo Nuevo, la que está ahí frente a la clínica Reina Lucía. Ahí entrenamos nosotros, tenemos una convocatoria para tratar de encontrar un grupo de muchachos que podamos también brindarle la formación y que más adelante pues podamos tener alguna representación a nivel departamental y a nivel nacional. A pesar de las dificultades sigue al frente este reto de mantener vigente esta disciplina deportiva que en el pasado brindó gratos momentos y grandes figuras que se destacaron en el ámbito nacional. Joven barranqueño llegó a las ligas mayores del béisbol en Estados Unidos para jugar en los Orioles del Bertimor. La noticia deportiva del día tiene que ver con la contratación de un joven pelotero que hoy hace noticia porque pertenece al profesionalismo del béisbol en los Estados Unidos en las grandes ligas. Se trata de Javier González Benavides, de 17 años, de edad natural de Barranca Bermeja. González Benavides firmó con el equipo de béisbol profesional Orioles de Baltimore, cuya sede es Maryland en los Estados Unidos. Este equipo compite en la división este de la liga americana. La ciudad de Barranca Bermeja y el mundo del deporte local recibe con regocijo la llegada del joven Javier González Benavides a las grandes ligas. Se llevó a cabo la veeduría de las divisiones menores 2023 de Alianza Petrolera. Fueron tres días en los que se presentaron jugadores de todo el país. Fueron tres días de veeduría observando a los muchachos. La verdad hemos encontrado muchachos interesantes. Se han presentado alrededor de 80 jugadores de diferentes partes del país. La verdad también puede ser igual de la ciudad, de acá de Barranca Bermeja. La idea después es que haya un grupo importante que represente aquí la ciudad. Y bueno, estamos el día de hoy ya finalizando estos tres días. Y hay un grupo que se ha escogido. Hay un grupo importante de jugadores que vienen con proceso. Y bueno, la idea es abrir las puertas, que se muestren, que tengan la oportunidad. Y bueno, vamos a trabajar en eso. La idea es que estos muchachos también acercarlos, que estén cerca al equipo profesional y que algún día puedan ellos debutar con el equipo. Y pues siendo jugadores de acá, de la ciudad, pues mucho mejor. Pues él siempre ha jugado, digamos, desde pequeño, a partir de los cinco años, en varias posiciones. Ya, y ha sido el sueño de él, salir adelante y poder llegar al fútbol profesional. Y la expectativa, como dice uno como padre, pues apoyarlo, apoyarlo en ese sueño para seguir adelante. Siempre hemos ido a los partidos y tengo dos hijos también que juegan con el Alianza, dos niños menores. 12.40 minutos en Colombia. Furor en un centro comercial de la ciudad por la inesperada visita del creador de contenido para redes sociales, conocido como Juanda. Sus seguidores se saltaron la seguridad del establecimiento para poder obtener una foto con él. ¡No se salga! 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 Revuelo en un centro comercial de Barranca Bermeja por la visita del creador de contenido, Juan David Morales. El bogotano es conocido en sus redes sociales como Juanda. Los seguidores del influencer se encontraron con él en el cine de un centro comercial de la ciudad, quienes de inmediato empezaron a pedir fotos y videos que se pudieron observar a través de redes sociales. Fue tal el furor que causó la presencia de Juan David, que la multitud de jóvenes, entre gritos y coros, pedían al creador de contenido salir del establecimiento para no quedarse con las ganas de verlo y saludarlo. ¡No se salga! ¡No se salga! ¡No se salga! Según relata las personas que estuvieron presentes, el influencer fue visto por sus seguidores ingresando al cine, quienes se aglomeraron a la entrada del establecimiento comercial para tratar de obtener una foto con él. En video quedó capturada la alegría con la que sus seguidores esperaban la salida del influencer, que volvió a ser tendencia en Twitter Colombia. Y con esta información culminamos así la presente emisión, invitándoles para las seis en punto, con más en las noticias. ¡Feliz tarde! ¡Gracias! 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 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.